3, 2, 1, va, va Bueno, estamos en el canal Esto empieza distinto ¿Por qué? Porque, bueno Primero están viendo que estamos hablando normalmente Es como, no estamos haciendo el personaje Que siempre hacemos en los videos Pero es porque es una ocasión especial Es un, bueno, el video Del especial 500, para que vayan Entrando en asunto, esto es un video Que va a ser directamente formato podcast Porque vamos a estar charlando y hablando de cómo surgió El canal, por qué Se sumó Facu, el rumbo Del canal, qué sé yo, incluso Podríamos hablar de por qué elegimos El periodismo para ejercerlo, porque Tanto él como yo no estudiamos periodismo de ninguna manera Entonces, podríamos Hablar, vamos a hablar un poco de eso y Ustedes ya saben, si se cansan Nuestras caras, pónganlo al lado Esto es para escucharlo, así que Tranquilamente pueden escucharlo Sin vernos Y bueno, obviamente apreciamos Que, por ejemplo, se suscriban Le den like Y queremos agradecerles por Los 500 suscriptores Que, bueno, ya los pasamos de largo Íbamos a hacer un especial Pero estuvimos con unos inconvenientes Y bueno, decidimos hacer esto Como especial y obviamente Como parte del especial Que nosotros quisimos hacer Ya lo dijimos en Twitter Ya lo dijimos en el directo Pero Tiene la Liga Fantasy Del Espreso Escocés Que va a estar en la descripción Para que ustedes ingresen Y puedan jugar con nosotros Y con toda la comunidad A ver quién es más competente En esto de elegir jugadores Para el Fantasy Así que nada más Primero quiero decirte ¿Cómo estás Facu? ¿Cómo estás Facu? Bien, después de esta hermosa intro Completa intro Sí, sí Venimos acá al canal de vuelta En un video especial Tal como lo decís Es tan especial Que, bueno Ya igual estamos en horas Voy a aclarar Que esto no Porque esto va a salir a la tarde Pero esto no lo estamos grabando A la tarde Y me estoy tomando cada una cerveza Yo le dije a Pablo Yo vengo a este especial Solamente Si me dejas tomar una cerveza Si no No vengo Pero no, de verdad Para agradecerles este especial Con la Liga Fantasy Con este video Que esperamos que les guste Obviamente Esperamos que puedan dejar su me gusta Porque eso nos sigue ayudando Pero eso es más que nada Para agradecerles este video Por lo que han hecho La verdad que es una locura Que tengamos Que estemos cumpliendo Como ya lo vas a hablar vos Pero que estemos cumpliendo El objetivo anual Un poco después de mitad de año Es una verdadera locura Y esto es todo Gracias a la gente Así que bueno No sé Yo vine acá Tomando mi cervecita A charlar A hablar de las cosas Que se le ocurren a Pablo Que es tan Tan ocurrente Y bueno Vamos a ver que sale Esperamos que les guste mucho Exactamente Y primero que nada Este video No tiene ni un tipo de guión Este video Va a salir como salga Si sale mal Sale mal Si sale bien Si sale bien Pero es una charla amena Hablando de cómo surgió el canal Por qué hacer un canal de YouTube Y por qué hacer un canal de YouTube Sobre fútbol escoceo O sea No tiene nada de sentido Pero tal vez ahora Cuando lo cuente Tenga un poco más de sentido Bien ¿Por qué surge? Acaba de sonar un mensaje Así que lo que voy a hacer Es mutearlo en pleno video Porque así soy Soy tan ocurrente Que lo voy a hacer así Pero Básicamente Voy a contar Lo que ¿Por qué surge este canal? ¿No? Yo Vengo de un largo trecho De mi vida Ponele Desde los 12 años Intentando crear canales Y después ya me di cuenta Que Comentar videojuegos No es lo mismo Lo mío Jugarlos tampoco Porque soy muy malo En todo sentido Así que imagínate Entonces dije Bueno Esto no es lo mío O sea Comentarlo Y entonces estaba Pensando Che ¿Me rindo? O intento hacer otra cosa Y vi que Mira Yo estudio arte Yo estudio música Y dije Bueno O hago un canal de música Pero tampoco soy El mejor músico del mundo Entonces ¿Para qué lo haría? Tal vez un canal de tutoriales Pero también están sufriendo Complicaciones Los canales de tutoriales de música O hacer otra cosa Que es lo que más me apasiona Que es la oratoria Que es la oratoria La oratoria Por ejemplo Yo en primaria Y en secundaria Siempre me elegían Para hablar en los actos Porque la oratoria Era de otra manera La actitud también Entonces Dije Bueno Voy a tirar un poco Para la oratoria ¿Qué puedo hacer con la oratoria? Bueno Primeramente Cuando Antes de crear el canal Creé un canal Sobre El Tottenham Porque El Tottenham Es un equipo Que me gusta Y fue el equipo Con el que empecé A ver el fútbol Y dije Bueno Sé del Tottenham Entonces voy a tirarme Y voy a hacer un canal De Tottenham Tres meses Y me aburrí Porque dije Che no voy a avanzar nada Porque estoy hablando Del mismo equipo Y no voy a avanzar De ninguna manera Entonces dije Bueno Voy a pensar Estoy pensando Y como soy seguidor De la media inglesa Como también lo es Facu Pensando así Dije Bueno En este canal Veo que hay una comunidad Una mini comunidad Dentro de la comunidad De la media inglesa Que es sobre Fútbol escocés Porque todo el tiempo Están diciendo Che creen un canal De fútbol escocés La media escocesa La media escocesa Da gracia a los escoceses Tommy Hay Apareció también en la vida Yo era uno de esos Exactamente Y además Tommy Hay Apareció en la vida De tanto Nacho Ile Todo eso Que les agradecemos Desde acá De todo corazón Han hecho Nos han ayudado Increíblemente Además de que Obviamente Nuestros videos Aparecen Recomendados siempre Bueno Aparece esto Y digo Bueno ¿Por qué no tiro por acá? Porque digo La liga holandesa Me da igual Me da Muy igual Y los demás La liga de Ucrania La liga de Ucrania Ni fun ni fa La verdad Pero por qué Pero por qué también Tiro al fútbol escocés Porque yo Empecé Jugando al fútbol Manager Yo dije Che Me aburrí del PES Me aburrí del FIFA Porque es siempre lo mismo Dos años de partida Y me aburro Entonces Empecé a jugar al fútbol escocés También Obviamente Por culpa De la media inglesa Y acá conocí A varios canales De 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 A Alex De Regista 13 Que estuvo ya en el canal A Sudakas FM Que habla sobre fútbol Sudamericano Y también juega de esto Y bueno En un directo De De Sudakas Este chico que hace Sobre fútbol sudamericano Y hace Partidas de Fútbol manager Estaba yo Porque Tiene una sección Que se llama Noctambula ¿No? Tiene una sección Que se llama Noctambula Donde él En la noche Hablaba con gente En Discord Y yo me metí Yo me metí Y me fui haciendo un hueco Porque iba contando mis cosas De mis partidas en Escocia Yo empecé a Me empezó a gustar Escocia El fútbol escocés Por las partidas en Escocia Hacía partidas con el Air United Con el Aberdeen Con el Rangers Creo que empecé Mi primera partida Fue con el Rangers Y ahí es donde Conocí Porque ahí Perdón Perdón que interrumpa Pero hay En varias categorías ¿No? El fútbol manager Exactamente Exactamente Tienes de la cuarta división A la primera Así que Tenía para elegir un montón Y él Había empezado En el fútbol manager En el 2017 Con el Rangers Y ahí también Me empecé Un poquito A interesar En el fútbol escocés Empecé a seguirlo Empecé a mirarlo Se me hacía difícil Pero seguía mirándolo Y bueno En esos directos Que hacía este chico Que se llama Le decimos Pepe Bueno Se me puso el apodo De escocés Porque siempre hablaba De fútbol escocés Porque siempre hablaba De boludeces de Escocia Siempre hablaba de esto Y dije Y me dijo No sé si me dijeron ahí O se me vino la idea De ser un canal De fútbol escocés Y dije Bueno No solo Va a ser un canal De nicho Sino que voy a tener Variedad de equipos Para elegir Voy a tener a Celtic Rangers Saberdin Y Bernian Voy a tener una variedad Enorme Que antes no podía hacerlo Porque tenía el Tottenham Ellos te sugerieron eso Si no estoy mal Sí Ellos me hablaron de eso Porque ellos tenían Canales de Fútbol Manager Todo eso Pero yo Soy también muy malo En Fútbol Manager ¿Qué querés te dirá? Soy muy malo Así que dije Bueno No, capaz que sos muy bueno Y no sé No está comprobado No está chiqueado Mira Yo solo te digo Con el Aberdeen No pude ganar nunca la liga Y eso que estuve Varia temporada Imagínate Así que Mira Se me da esto De que digo Che Se me prende la lamparita Digo Estoy cerrando este proyecto Del Tottenham Porque no No me atrae Hablar de un mismo equipo Todo el rato Y digo Bueno ¿Cómo creo este canal? Ahora bien Bueno Pero Antes que vayas con eso Digo También Fue de una gran experiencia Todo lo que hiciste antes Todo lo que probaste Todo el Prueba y error Todo eso Te va dando experiencia Que después La pudiste aplicar Me imagino Exactamente O sea Todo lo que probé Durante 6 años De mi secundario Esos 6 años Donde intenté Año tras año Hacer un canal Y que no me salía Tal vez porque me desmotivaba O porque No sacaba resultados Dije Bueno Tal vez lo mío No es Jugar juegos O tal vez lo mío No es hablar de un solo equipo Y dije Bueno Lo voy a tomar de otra manera A este tipo A este canal Más como un medio De comunicación Obviamente no serio Porque Qué aburrimiento Estoy desentrado Qué aburrimiento Pero sí Tomarlo como algo Un poco más serio Y más tirado A algo No sé Qué sé yo Profesional Digamos Sí pero se puede informar Tranquilamente Exactamente Humor también Sí 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 Se puede informar Con humor Pero tomarlo algo Como más Más serio Más semanal Antes subía video Cualquier momento Ahora subimos video Todos los viernes Porque se tomó Como un hábito eso Y es como Ya tengo una rutina Tengo que hacer video Y el programa Exactamente Y ahora el programa Que se sube En los martes Pero es como Que ya tenemos Un cronograma Y es más fácil Estar dentro de eso ¿No? Entonces Bueno Empiezo esto Empiezo el canal Y como le empiezo el canal Bueno yo tenía Un segundo canal Con el tema del Tottenham Que se llamaba El vertedero De no sé qué cosa Y ahí hacía directos Donde estaba creando El logo Hacía directos Donde creaba el banner De donde creaba La estructura de miniaturas Y todo eso en directo Todo eso en directo Y entonces Hay directos Que creo que ya No están más Creo que se borraron Donde estoy Dos horas Creando el logo Después otro directo Donde estoy dos horas Creando el banner Y después otro directo Donde estoy dos horas Creando una estructura De miniatura Pero para Para En el canal este En el canal En mi segundo canal Si No No acá Sino en mi segundo canal Anterior No me parecía re loco No si Pero tenía Tenía tipo Decía bueno Quiero No tengo a nadie Con quien hablar A la noche Me pongo a hacer Estas pavadas En la noche Agarro el canal Este Mi canal secundario Y me pongo a hacer directos Y a crear estas cosas Para mi próximo canal Y bueno Me puse a crear todo eso Creo que ya no están Más en los directos Y bueno Termino de hacer esos tipos de directos Y creo el canal Creo la intro Creo la El Como el trailer Y lanzo el canal Y el primero El primer video que sale Es el de Paul Gascoigne Y el de Gattuso Porque creo que fue la primera historia Que me encontré Y dije Esta tiene que ir como primera Esta tiene que ser Es oro esto Es oro primero Y mostrar también Como puede ser la tónica del canal Con este Este video Y entonces Ahí empezó Ahí empezó Y obviamente estuve Cinco meses Desde enero Hasta Hasta mayo Solo haciendo directos Videos Haciendo videos Donde Grababa a las 3 de la mañana Ahí vi donde grababa A las 3 de la mañana Porque quería silencio absoluto Y además No sé Le encontraba la pasión La cierta pasión a esto Pero Llegó un momento Donde se hizo muy difícil Seguir la liga Siendo uno solo Donde se hizo muy difícil Llevar los videos Siendo uno solo Porque Quieras o no Hacer bromas Uno solo A las 3 de la mañana Solo Es un poquito raro Como loco malo Solo como loco malo Parecía loco A las 3 de la mañana Riendome solo De mis boludeces Pero En este tiempo Desde Ponerle Desde enero Hasta mayo Tuvo una evolución Tanto en En calidad De los videos Tuvo una evolución En edición Tuvo una evolución De miniaturas Buscando un poco más Dar calidad Al contenido Que ofrecía A la gente Y bueno Y acá creo que es donde Entra Facu De una manera Absolutamente inesperada Yo Antes de que empiece Facu obviamente Con su tema Yo había puesto En objetivos del canal Que más gente Se incorpore En objetivos del canal Y también ponía Varios tweets Para que gente Si le interesaba Y se conoció un poco Se incorpore Y obviamente Yo le hacía preguntas Y cosas así Para bueno Saber si era o no La persona Para bueno Para estar en este En este proyecto Y bueno Y acá entra Facu Que no sé si querés Contar un poco Tu historia De cómo entras No Si querés Si querés También un poco Olver El tema Que creo que sirve Para No sé Para poner en contexto Porque estos medios También se quiere Una continuidad De aquel video Que vos haces De los objetivos Que también Tiene muchas vistas Es increíble Que tiene muchísimas vistas Y fue claramente Fue claramente El primer video Que vi Cuando me topé Con el canal Que en realidad No me topo Con el canal Me topo Con Que me acuerdo Patente Cómo fue Que En una No me acuerdo En qué publicación De la media inglesa En Twitter Yo comento algo De la creación Este reclamo De la creación De la media escocesa Que hablábamos Un poco antes Y yo pidiéndolo A gritos Porque 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 es algo Que se hablaba mucho En tanto los directos Como en comentarios Etcétera Y vos me O sea Obviamente De la cuenta Del Expreso Escocés No me acuerdo Que me comentaste Pero claramente Me comentas Como No sé Si fue Un pulgar arriba O algo así Y bueno Y ahí No sabías esto No te acordabas No me acordaba Tengo buena memoria No me acordaba Porque creo que Por día Mandaba 250 tweets O sea También No pero Sí No pero Está muy bien Porque Porque bueno Ahí me topé Con el Con la cuenta De Twitter Me entré A ver El perfil La verdad Que Me gustó Mucho Como estaba Presentado Todo El principio De la cuenta De Twitter Después Me encuentro Con el link De YouTube O sea Hasta ahí No sabía Que era un canal De YouTube Cuando veo El link En el perfil Me meto En el canal Y la verdad Que Que me gustó Me gustó Como estaba Todo O sea Como se Contaban Las historias Como se informaba La dedicación Que Le ponías Al proyecto Y Y también Yo Mira Yo también He tenido Proyectos De otro Tipo Quizás Pero Que Donde aprendí De la necesidad De Que necesitas Esa Conexión Con otra Persona O esa Interacción Que dinamiza De otra Manera Un video Un directo Lo que sea Entonces Y no solamente Lo que se ve En la cámara Sino Todo el trabajo Que hay atrás Porque eso también Eso no Nosotros no No contamos Pero hay mucho Trabajo atrás Y Que lo hacemos Obviamente Por el amor Al arte Por la pasión Que tenemos Por la liga Esto me hace acordar Una cosa Esto me hace acordar Una cosa El tema del trabajo Detrás Yo estando solo Es verdad que Todavía Facu no edita Me queda pendiente Enseñarla a editar Pero Pero Yo me acuerdo El video De Tommy Wright El video De la salida De Lennon El video De Derek McKins Y el video Que nunca salió De Eddie Howe Que veremos Cuando sale Que nunca salió De Eddie Howe Hubo días Donde creo que No dormí Editando Era Grababa De 1 A 3 de la mañana Grababa O intentaba grabar Y después De 3 de la mañana A 6 de la mañana Lo editaba Y lo tenía terminado A las 6 de la mañana Y lo dejaba publicado Y lo armaba todo Y entonces Recién a las 8 7 de la mañana Dormía Era terrible Es que Es que uno Tiene una vida Exactamente Yo me acuerdo Yo me acuerdo Muy bien El tema De Tommy Wright ¿Por qué? Porque yo estaba Haciendo un guion De otra cosa Estaba haciendo Un guion De otra cosa De un video Que quería que salga Pero salió la noticia Tommy Wright Va al Kilmarnock Y dije Tengo que hacer Una revisión Un poquito rápida Y voy a hacer Y agarré La exclusiva Exactamente Y agarré Un montón de artículos De la BBC De Sky Sport De esto aquello Hice un guion rapidísimo Me puse a grabar Y lo grabé todo De una patada En no sé cuánto dura Creo que dura 20 minutos Bueno Lo grabé todo de una Y estuve Creo que Tres horas Editando todo Tres, cuatro horas Y me dormía Y me dormía A las 7, 8 de la mañana Porque también Lo había publicado O sea Un trabajo Inhumano Sí, pero Ese es el tema Entonces Hay mucho trabajo atrás Y bueno Un poco Ahí empieza Mis ganas De querer sumarme Yo desde ya Seguía la liga Pero para ahí No uno no sigue Los equipos más Modestos Sino que sigue A los grandes Digamos Laverdín Al Rangers Al Celtic Y Livernian Quizá poco Pero digamos Pero bueno Yo siempre me gustó La liga He jugado mucho Como carrera También en FIFA Con Liga de Escocia O sea Porque me gusta La historia Me gusta La historia del fútbol Y en la historia del fútbol El fútbol escocés Es fundamental Es como suelen decir Los escoceses De que ayudaron A crear el fútbol De inglés Entonces Bueno Un poco por ahí Nace Mi interés Mi gana De sumarlo al proyecto También porque veía Que podía aportar Justamente también En ese momento Estaba Terminando los estudios Para poder recibirme O egresar O graduarme Como se diga En cada parte del mundo Entonces bueno Que algún directo Creo que Los muchachos de Charlie Lo conté Hasta mostré El recuadro Sí, creo que mostraste El recuadro Sí Del festejo Así que Bueno Un poco eso Digamos Era un tiempo Que estaba con otras cosas Pero que Quería sumarme Que en principio Yo lo que quería sumarme Era para Escribir en la web Así Así fue Así fue En principio Que de hecho Tengo pendiente Conmigo mismo Porque a mí me encanta Escribir Y está la web Que se la recomendamos Que hay artículos Muy buenos De los que escriben Paul Lo que escribe Vicente Y bueno En algún momento Hay alguno tuyo también En la web Y yo también quiero Tengo muchas ideas Muchos artículos Que me gustaría escribir Pero bueno Nos demanda mucho tiempo YouTube Y yo también estaba Con mis otras cosas Entonces no No lo he podido hacer Pero en algún momento Lo voy a hacer Que tengo un par de artículos Que pueden llegar a gustar Pero un poco Eso fue El por qué sumarme Y porque Aparte es una liga Que está en crecimiento Exacto Y que puede Y que creo Que yo también Podía sumar En el sentido De lo que yo estudio Que he recibido De comunicación Como profesional De la comunicación Que te pude dar Una mano En algunas cosas Hicimos cuando llegué Un rediseño De la marca Hicimos varias cosas Ahora hace poco Hicimos algunos cambios En el diseño del canal Eso fue más obra tuya Lo otro quizá Fue un poco más mía Pero bueno Creo que Que por ahí aporté Muchas cosas Y obviamente Para seguir la liga Es muy difícil Solo Porque hay muchos partidos Porque los ponen Encima A la misma hora Son unos hijos de mil Son unos hijos de mil Porque los solapan Cuatro partidos En la misma hora Es un desinterés En la persona humana Que quiere ver Todos los partidos Es un absoluto desinterés Bueno pero cuando la liga crezca Cuando la liga crezca Seguramente todo esto Lo cambien Esperemos Bueno es el deseo Y un poco también Un poco lo que hemos planteado También el tema De la misión La visión Los valores Que nosotros promulgamos Desde el canal Y bueno Y la visión Que en alguna También lo hemos comentado El tema de las ganas Que tenemos De que la liga crezca Y tenemos que aportar Nuestro grano de arena Como hacen todos Como hacen diferentes cuentas De Twitter Como hacen medios Como Britmania Entre otros Exactamente Así que Pero bueno No sé Porque también No sé si querías También hablar un poco De los objetivos del canal Que vos planteaste En aquel momento Primero quería plantear una cosa Primero quería plantear una cosa Que es De donde salimos nosotros Yo Mi periplo periodístico Es tan breve Es tan breve Como bueno Como inservible En aplicado a esto Porque yo Empecé mi periplo periodístico Justo cuando empiezo el canal Empiezo mi periplo Mi periplo periodístico En un medio Que era el señor del balón Y otro que era Deportes total Les agradezco muchísimo Pero no me pagaron Muchas gracias Muchas gracias Voy a tirar el palito ese Porque no me pagaron Además Tenía que salir en algún momento Obviamente Pero no exijo Que me paguen Por mis redacciones Porque no tenían tantas visitas Porque es fútbol escocés Escribía sobre fútbol escocés Pero que Yo en el señor del balón Editaba videos Y hay videos editados por mi Y no me los pagaron Entonces Gente del señor del balón Por favor Si están viendo esto Saludos Muchas gracias Y a ver si Les pasé mi paypal Por si están todavía ahí Exactamente Pero bueno Así empieza mi periplo periodístico Que empieza en enero Termina en febrero No hay nada más Pero Así que me ayudó un poco A saber Che Cómo se mueve esto Y dije Bueno Yo quiero hacer Una cosa que sea Un poco más decente Y bueno Empiezo ahí También con la web Del canal La web donde ponía Lo que escribía yo Que tampoco soy un gran escritor Yo Tengo capacidad Para improvisar hablando Pero Escribiendo Soy Todo lo contrario O sea Soy terrible Pero Sí que quería Usar eso Como plataforma Para que la gente Haga sus prácticas ahí Porque Presupuesto cero Pero que la gente Haga sus prácticas Y después Pueda dar Otro salto Porque yo sé Que no voy a poder Financiarles Entonces digo Che Vos si querés Ir acá Escribilo Y después Puedes dar tu salto Es la verdad Aparte Es un espacio Que tiene Tiene visitas Que la gente Que le gusta Digamos Leerlo Que a veces Hasta a veces Uno mira los tweets Cuando publicamos El artículo Y por ahí Hasta no tiene Por ahí Algunos muchos me gustan Pero las visitas Son bastante importantes Entonces Hay un interés Por los artículos Que bueno Y aparte Que hay chicos Como Paul Como Vicente Que los nombró antes Que son muy chicos Entonces Exacto Un poco El otro día los bromeaba Con el tema De la cantera Del expreso Pero Pero si Es que es así Que más que canté De la escuelita Del expreso Pero Igual lo va con cariño Claramente Son chicos Vos también Son muy chicos Pero yo te aviso Yo te digo Yo tengo 7 años más Que vos Si Ahí está la diferencia Mira Yo empiezo esto Este canal lo empiezo Con 17 años Tengo 18 ya Yo cumplí en marzo Ya mi edad Y ¿Cuánto tenías vos? 24 o 25? Ya me perdí 25 cumplí Ahora hace un par de semanas A ver Es joven Pero acá hay una diferencia Clara De generación Incluso O sea De cómo se entiende uno Por ejemplo Las bromas Las cosas Pero sí que estamos Congeniamos bien Y el tema de Poli Vicente En la web Me parece impresionante Yo con 15 años Escribía peor Peor que La mitad de ellos Imagínate Es Yo no sé si sabía escribir No No sé si sabía hablar Mira Pero Escribir Estoy seguro que no Pero Yo escribía con lápiz Y le erraba Yo escribía con lápiz Y le erraba Imagínate Pero Vicente y Poli Es impresionante Cómo escribe Me gusta Por ejemplo Y además Lo que hacemos con la web O lo que quise intentar hacer con la web Y estamos intentando hacerlo también Y lo seguimos haciendo Es redireccionar Y utilizar los artículos propios Para los videos Por ejemplo No recuerdo muy bien Cuál fue el primer artículo Que usé Pero fue uno de Vicente Que lo utilicé Para uno de los videos Y también Ahora estamos utilizando Por ejemplo El de la previa De Premiership Obviamente hicimos Nuestro aporte propio Que es el tema de las tablas Y cómo lo ubicaremos nosotros Pero redireccionamos A los artículos de Vicente El tema de la Championship Lo hablamos en directo Porque queríamos Tantear un poco Cómo querían ver ustedes Y también lo mencionamos Y lo mandamos a ese artículo Y es para dar una plataforma A veces A veces no hay No hay tiempo Para cubrir todo Digamos Entonces Por ahí Al que le gusta un poco El ascenso a Escocia Tiene ese lugar En la web Porque Exactamente Bueno Esto va a salir En estos días Pero digamos Hoy domingo Porque estamos grabando Un domingo Así que Hoy salió un artículo Que se dé Sobre la Que lo escribió Vicente Sobre la La Liguan y la Ligchu Entonces Ahí tienen todo el ascenso Puro de Escocia Y que Si quieren información ahí Está Y es de buena calidad Y también Bueno Como decías Salió uno que era Sobre el Championship Otro que bueno También era sobre el Premiership Pero digo Se cubre Cuando fue la Eurocopa También se cubre la Eurocopa Entonces Es como que son Contenidos complementarios No Están los que hacemos Por en YouTube Como los que hacemos En la web Y creo que era el que Estaba Hacías mención Recién No sé si era el de los descensos Quizás Sí El de los descensos Era El de los descensos Entonces Hice ese video Y la verdad Yo Cuando veamos Un artículo Que diga Che De esto no estamos pensando hablar Y vos me sacaste la idea Yo agarro Ese artículo Le hago un guión Y te digo Che amigo Síganlo a él Él fue el artífice De este artículo Vayan a verlo abajo Y así Porque Tiene un talento Con tan corta edad Tiene un talento Que yo no tengo Yo no tengo ese talento Soy otro tipo de cosas Pero hablando de talento También ¿Cómo? No decime No digo que Para cerrar Que en un futuro Esperamos que se pueda sumar el canal Son chicos Pero que si el canal Sigue por los lugares Que creemos Y como viene hasta ahora En algún momento Se van a sumar Es un proyecto Que bueno La estamos peleando Sobre todo Estas primeras partes Que son difíciles Pero si llega a durar Unos años Cuantos años Seguramente se sumen Porque ahí hay calidad De los chicos Que saben muchísimo El fútbol escocés Así que Exactamente Para destacarlo Porque la verdad Que es un buen trabajo El que están haciendo Y bueno Y espero yo También dentro de poco Poder sumarme Como escritor De la web Cuando tenga tiempo Y ahora Lo que quería hablar Y a qué carajo Estoy viendo Perdón que lo corte Pero What Bueno Acabo de ver un bicho Que es más grande Que mi cabeza Me va a llover No es eso Que son Cuando va a llover No este Sabes que es Parece una Una especie de polilla Es muy raro Nunca había visto Una polilla así de grande Pero Me está dando miedo Bueno Hablando de De talento Hablando de cosas Periodistas No somos Lo ejercemos Pero no lo somos Yo estudié Música En un conservatorio Y él estudió Comunicación En la universidad Si En realidad La carrera Ya lo he comentado Pero es licenciatura En relaciones públicas E institucionales Para decirlo completo Pero Viste que a veces Hay un poco De confusión Entonces yo suelo decir Que es un poco Comunicación institucional Así que Un poco Que también Tengo conocimiento Sobre comunicación Claramente Y bueno Y un poco también Practicando el tema Del periodismo Que es Como algo que También se ejerce En definitiva Y nosotros lo hacemos Para hacerles llegar El fútbol escocés Que es algo Inexistente Porque No sé si lo comentaste En algún momento Pero Que había la necesidad Que vos planteaste En aquel video De objetivos De crear Un canal Haciendo videos Y contenidos Sobre la liga Escocia Aunque hay En otros formatos También cubriéndola Hay otros canales Pero en el que Lo que hacemos nosotros No había nada Entonces Hay una necesidad Que cubrir Para todos los hinchas Que hay del Dandy United Del Ranger Del Celtic De los que sea Que tengan su lugar En donde informarse De la liga Y de su club Y un poco Lo que hacemos Tanto en los videos Como en los directos Que ahora hacemos Los martes Donde hablamos Detalladamente De cada equipo Mira Un saludo al Rincón Escocés No es Nada malo esto Sino que es un distinto formato Ustedes hacen podcast Y nosotros hacemos videos De otro tipo Pero Pero si Primero Para hablar también Un poco de nosotros Porque la gente Tal vez nos quiere conocer Más allá En este especial ¿Por qué licenciatura En comunicación institucional? No sé qué cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Te quedó El comunicación institucional Eso me quedó Eso me quedó Pero Esperá que un bicho acá Terrible Yo creo que no Pablo no va a terminar Este especial No lo va a terminar Porque va a ser devorado Devorado ¿Vos contás? Es una polillita Tampoco que Está volando un dragón Arriba Así Así Bueno Si tiene dientes Está bien Pero si no A ver Vos contás Vos contás ¿Por qué licenciatura? ¿Por qué no entiendo? No lo entiendo A mí siempre me gusta La comunicación Me gusta También la comunicación Política Me gusta la política También O sea Tengo Hay otro Otra página web En donde escribo También de política Ahora yo no Desde que me subí al expreso Ese proyecto Quedó un poco colgado Arrebatamos todo La arrebatamos Bueno Hay que Hay que focalizar ¿No? Viste que mucho abarca Poco aprieta Dice Exacto No, pero me gusta Y un poco tiene que ver Con lo que decía antes De esto De la necesidad De una interacción De alguien que De un Que te Secunde Y yo veía Que por ahí Vos podías necesitar eso Hay muchos proyectos Que también Ya que está Lo puedo decir Creo que Que les recomendaría Que busquen a alguien Sé que es difícil Porque no es fácil Ya vos lo sabés Encontrar a alguien Que hable del fútbol escocés Y que quiera salir en cámara Entonces Bueno No sé en qué estaba Pero creo que el tema De la comunicación Y por qué Me gusta siempre Me gusta la comunicación Y entonces A ver Cuando uno arranca una carrera No es que siempre sabe Qué quiere ser de grande Y creo que la mayoría Le pasa que Se me anota en algo Y después Generalmente O lo deja O bueno Entonces No, porque es una carrera Que te da un pantallazo General de muchas cosas Desde diseño Hasta derecho empresarial Pasando por marketing Y por Qué sé yo No sé Publicidad Y lo que sea Entonces es algo Que te abre mucho la cabeza Y te da muchas opciones Y a partir de ahí Uno se quiere Se profesionaliza en algo Se especializa A mí Lo que me gusta La comunicación Política Pero bueno En definitiva Eso O sea Más que nada Porque la carrera Y en definitiva También la carrera De lo que es Relaciones Cultas También me terminó Gustando mucho Entonces Por eso también La termine La carrera Porque si no Uno no está Seis años Estudiando Lo que no le gusta Pero bueno Además La longitud De la carrera Me abruma La verdad Es a seis años No, no La carrera Dura Como pasa Con todas las carreras No sé Cómo será La tuya Pero Duran cuatro años Pero uno Trabaja Uno Por ahí Hace menos materia Y se va estirando Y en duda El 4 Se hace 6 Se hace 6 y medio Preguntarle a un médico Si no Ah bueno Si Los médicos Tardan bastante Pero acá está Llegando otro bicho Gracias la lámpara Por aportarme estos bichos Que me están haciendo La vida imposible Pero sí A ver A ver Mi carrera es distinta O sea Acá venimos de dos mundos distintos Voy viendo un mundo más técnico Y yo vengo de un mundo Totalmente distinto Yo soy Puro arte Puro barullo Pura cosa A ver Yo estudio Desde los 12 años En un conservatorio de música ¿No? Estudié en un conservatorio de música Me especialicé Y me sigo especializando Porque estoy haciendo la carrera Del profesorado Para todo esto Especializando en guitarra clásica Yo soy Guitarista clásico No toco La persiana americana Y esas cosas Sino que toco Mozart Eso Entonces Me especializo en eso Y me gusta la música Me encanta la música Pero también me gusta la comunicación Y esto de ser profesor Me gusta Pero creo que puedo comunicar A más personas ¿No? Y bueno Yo me especializo en esto Y sigo la carrera Del secundario Me voy directamente Al profesorado A una carrera Que va a durar 5 años Este es el primer año Estoy sobreviviendo Veremos que pasa El año que viene Si sigo vivo Bueno Si en algún momento Empezas a trabajar El proyecto También Empezas a tirar La cosa Exactamente Después me vas a venir Exactamente Pero A ver Yo Todo Somos en la antítesis Él es un tipo Él es un chico Más técnico Más Metódico Metódico Y yo soy otra cosa Un verso libre Si yo estuviera solo El diseño del canal Hubiera cambiado 250 veces Y hubiera dado un giro De 180 grados Porque yo necesito Cambio constante Necesito un cambio Una revolución En el contenido Y en el diseño Todo constante Porque así soy Yo hago de policía malo Y vos sos policía bueno Exacto Porque yo a veces digo Che pero es que Podría mejorarlo Y entonces todo el rato estoy Podría mejorarlo Y ahí estamos todo el rato Pero si es como Pero congeniamos Es un complemento Es un complemento Que es una cosa Que también si querés Puedes comentar O sea digamos Uno Empezamos a grabar un video Que yo en su momento Iba a empezar A aparecer Muy esporádicamente Digamos Y como Luego Se daba Que teníamos buena No sé como decirlo Pero digo Buena interacción O que congeniamos Para grabar un video Empecé Bueno De hecho Empecé a grabar Todos los videos Están en todos los videos Presentes Creo que El primero fue Hablando de la Copa de Escocia Después hiciste uno solo De Scott Brown La historia de Scott Y después ya Ya me tuviste que bancar Para siempre Pero además Yo recuerdo el primer video Estabas una piedra Creo que Era el periodista Más serio Que vi en mi vida No podía No podía sacar una risa Era la torre Era Estaba Mira Para que se hagan una idea Yo estaba hablando con él Bueno Pero nos pueden ir a ver Igual Sí, obvio Era la Copa de Escocia Pero nos conocíamos hace poco O sea Hace poco Muy Primera vez que nos conocimos Cara a cara Así virtualmente Exactamente Y yo lo vi en el Zoom Y después vi el video Y era Así Para que ustedes estén Atentos a cómo era Así todo el rato Ni un atisbo de risa Claro Era Era terrible Me dijo Pablo Ponete la pila Porque si Pero es que Una seriedad Impoluta La verdad Y bueno Y después obviamente Se fue más soltando Ahora está tomando una cerveza O sea Después ¿Con qué me voy a venir? No sé No sé Saber hasta dónde Los tiramos Este formato podcast Charlando Porque quizás Hay muchas cosas más que hablar Pero contá que no te gusta el alcohol O que no tomas alcohol Bueno Porque quiero decir yo una cosa antes Que beber con moderación Y prohibir la venta A menos de 18 años A los que os quiero Que son bastante vivos No, pero de verdad Con moderación Es una cervecita Una latita Y después de dormir Miren Nada de manejar No manejen No tengan el contacto El contacto de su ex Cuando estén tomando Cosas así Esas cosas tienen que tener precaución A ver Ya lo dije Él es una persona seria Yo soy una persona Un tiro al aire Yo soy pura música Puro arte Y por ejemplo Ya se darán cuenta Él es un tipo Que me ayudó en la comunicación Del canal Cómo más o menos plantearlo Y yo soy el que se encarga De los diseños De toda la estética del canal Porque es como va Pero a veces me frena Y me dice Che No cambies tanto Porque a mí me gusta Cambiar un montón Me encanta probar diseños Cosas así Ya veré En el 3 directo De la Euro O dos diseños Exactamente Ya veremos Cómo hacemos Porque a mí me gusta Hacer diseños Y tal vez veré Si me hago una cuenta De Twitter Y publico diseños Que se yo Pero sí que me gusta Ese tipo de cosas Y la verdad El canal me está sirviendo Para evolucionar También en ese tema Y veremos cómo Evoluciona el canal También en ese sentido Evolucionamos en miniaturas En comunicación En diseño Pero a la gente Le ha gustado El último diseño Lo han dicho Lo han comentado Un poco tomando los colores De la liga Con el nuevo patrocinador Pero por lo que han dicho Les ha gustado Tanto el diseño Que es para los directos Con los títulos Que vamos tocando Y también el diseño Que es para los videos ¿No? Mirá Debo sacar El que tienen ahora En este video Sí Tengo que sacarme El sombrero con la liga Porque hijos de mil Eligen un patrocinador Con un gran Con buenos colores Eso es lo mejor Que me pasó en mi vida Pero A mí no me gustaba mucho Al principio igual Porque a mí me gustaba mucho El azul y el amarillo De la temporada pasada Pero bueno Entiendo que Era necesario también Un patrocinador Algo hablamos En el directo pasado Ahí sí que hubo un problema Ahí sí que hubo un problema Acá entre los dos Porque Yo Como soy una persona Cambiante Y me gustaba más La estética Del morado Rosa y azul Y obviamente No vamos a cambiar Los colores del canal A menos de que La liga ponga plata Veremos Pero O sea Estén atentos Liga Pero Sí que No, no Yo me lo voy a impedir Pero sí que Los colores del canal Se quedan un poco Boquita papá Así que Pero por suerte Pusieron estos colores Que quedan bastante lindos Me gustan Pero bueno Ya hablando No cuente No cuente tampoco Toda la cocina Todo lo que sucede No, no, no Que los colores Son buenísimos Porque si nos ponemos a hablar Si nos ponemos a hablar De la que pasó En el rediseño de marca Tenemos para tres horas más Y no Nos vamos a dejar todo De hecho hubo una encuesta Así que La gente votó Mira Para que ustedes se den cuenta Solamente El diseño más rompedor Fue el mío Porque directamente Cambié toda la estética Así que se dan una idea Ahí se van a dar un poquito Una idea Y el que ganó Era el mío Exactamente Pero al final Buscamos un punto medio Porque después No sé qué me pasó Me agarró nostalgia Diciendo Che, no quiero cambiar Este logo Me agarró nostalgia Me agarró Es que eso es así Vas y venís Es una Obvio Obvio Soy un torbellino De emociones Me agarró Saudaji Y al final Terminé diciendo Che, voy a buscar La manera de usar Este logo Sin que nos demanden Entonces lo logré Y ahora Bueno, quedó este logo Que la verdad Me gusta bastante Y es más o menos parecido Pero bueno Como ya veníamos diciendo Él eligió comunicación Yo arte Pero por qué periodismo Por qué agarramos periodismo Él cuenta Obviamente por la comunicación Y es lo más Creo que lo más tirado En el periodismo A lo que es comunicación Pero por qué salir De un conservatorio de música A hacer el periodismo Sobre el fútbol escocés No tiene ni sentido Y yo tampoco Le encuentro sentido Así que solamente Hay que conformarse Bueno, la necesidad Sí Ante una Como decíamos antes Ante una necesidad Donde Alguien tiene que aparecer Para cubrir ese hueco Que no existía Un canal que cubra La liga de Escocia O el fútbol escocés En general Ahí aparecimos Un poco nosotros Ahí apareciste vos Y yo después me sumé Como para Para aportar Mi granito de arena Pero Pero creo que en definitiva Sí, a mí me gusta Me gusta un poco El periodismo Creo que tengo una opinión Sobre el periodismo No venimos a hablar Del periodismo Pero creo que Hay mucha desinformación Mucha fake news Hay cosas que pasan En el periodismo Obviamente es una profesión Que yo la considero Muy importante En cualquier sociedad No me quiero ir de tema Pero Porque se puede abordar Desde la política Desde lo social Desde lo que sea Porque la información Es un derecho En cualquier democracia Entonces Es muy importante El rol del periodista Y que en definitiva El periodismo Es un terciario Que para mí Ya que está Puedo dar mi opinión Que creo que Tendría que Es una carrera De grado Pero bueno En definitiva Creo que Aparecimos para cubrir Esta necesidad Y bueno Y a mí también Siempre me O sea Me siento cómodo De hecho Pablo me preguntó Si me sentía Como frente cámara Había estado En algún En algún otro canal Alguna vez apareciendo De Bueno lo digo Del rincón Del United Porque yo también Como Pablo dijo Que es el Tottenham Yo soy Soy red débil Así que Que acá lo decimos Un poco en voz baja Porque bueno Por obvias razones Pero bueno En definitiva Eso Creo que Me siento cómodo Pablo me ha hecho Sentir cómodo Desde un primer momento Entonces Creo que el periodismo Se ejerce En definitiva Y mucha gente Que no es periodista Lo ejerce Y lo ejerce muy bien Y otra que es periodista Lo ejerce muy mal Entonces Es que es así Es una realidad Entonces Creo que La gente valora Valora el periodismo Nosotros tratamos Tratamos de acercar La información de calidad Información Contrastada A veces es complicado Acceder a la información De fuera escocés No tenemos a Fabrizio Romano Comprobando los fichajes Del Livingstone Gente Así que por favor Es complicado La verdad Pero siempre primamos eso La información de calidad Y pensando en la gente Que nos mira Hablando de esa información De San Te estoy mirando De San Te estoy mirando Pero A ver Esto Este canal Vamos a ir viendo La evolución Obviamente No solo evolucionó El canal Sino también Va a evolucionar Nuestra interacción Porque Ustedes tienen que entender Que se dio De un día para otro Todo esto De que nosotros Estamos grabando videos juntos O sea No es como que Hicimos un trabajo De investigación De che Que haces vos Todos nos fuimos Conociendo De manera Mientras hacíamos los videos Realmente Quizás hoy Nos conocemos un poco más Exactamente Pero hemos grabado Hasta hace un mes Yo creo que Arranqué en mayo Si no me equivoco Y me parece que Hemos grabado Un montón de videos Prácticamente sin conocerlo Es absoluto Exactamente Entonces un poco Y conociéndose En lo que hablábamos Previo a grabar O la post grabación Pero creo que si Está muy bueno Lo que estamos haciendo Y O sea no es que Que lo diga Porque Porque somos parte Sino porque Es lo que nos transmite La gente Y se está generando Comunidad Que era uno de los objetivos Que ya hay una comunidad Creemos que sea Mucho más grande Eso si Pero que ya hay una comunidad Que participa siempre Comentando los videos Estando en los directos En redes sociales Entonces Están muy buenos Y además Es Entiendan Gente que A pesar de que Estemos congeniando bien Y saquemos buenas conversaciones Es Es difícil Congeniar con una persona De que esté Con 7 años de diferencia A veces Es muy difícil eso Pero igual Tampoco me digas viejo No, no, no Pero digo que es Otra generación Y otras cosas O sea Yo vengo De que Mira Todo mi secundario Todo mi secundario No ve la tele Veo YouTube no más No vi la tele Bueno yo también Todo tu secundario No, no Digo que actualmente Ah bueno Actualmente si Porque Consumo YouTube Todo el día No veo televisión Exactamente Y por ejemplo Ahí es donde también Me surge un poquito Crear este canal Porque consumo medios alternativos Hoy A veces consumo cualquier cosa O sea Veo cualquier cosa En YouTube Y tele Y la consumí Cero en mi En mi secundaria Y obviamente Es una Diferencia de generación Donde estamos Con otro tipo de cosas Obviamente También con esta diferencia Y como nos vamos conociendo Intento que sea un poco más Tiro al aire Facu Y él intenta que sea un poco Más estructurado Pero bueno A veces A veces encontramos Un punto medio Bueno bueno Yo me voy por las ramas Muchas veces Y en los directos La gente lo estará comprobando Pero Si querés también podemos No sé si quiero anotarlo Terminás ahora De lo que me estaba diciendo Pero hablar un poco De medios digitales Porque un poco hablabas de eso Recién Entonces Cuando quiera lo tocamos Porque también me parece interesante A ver Yo Para cerrar esto Es difícil A ver Congeniar No sé si cuando vamos ya Pero No Ni idea 43 minutos Podemos meterle un poco más Mira Congeniar a veces es difícil Porque somos Somos dos personas De otro De ámbitos totalmente distintos Así que yo intento Aportarle un poquito más De que se vaya un poco Por la rama Porque también es bueno Que la gente A veces la gente le gusta Esto que nos vayamos por la rama Y hablemos de cualquier cosa Y él intenta un poco Que me sientro también O sea Con guiones Con cosas así Seguí el guión Seguí el guión Cosas así Pero a mí Bueno También se nota mucho En los guiones Yo anoto tres cosas Y empiezo a tirar palabras Como loco Y él obviamente anota todo Y obviamente Vamos a reír Pero nos reímos Obviamente Salen cosas Cuando uno hace las cosas así Y se va aportando Cada uno aporta una cosa Para el otro Y al final Terminan saliendo cosas buenas Y a veces Cuando nos vamos a las ramas Salen cosas aún mejores Y ahora A ver Porque en definitiva Esto lo hacemos Como un poco Decimos antes Porque nos gusta Y porque la pasamos bien Porque Exacto No cobramos nada Por hacer esto Entonces En definitiva Lo hacemos Porque disfrutamos hacerlo Y porque la pasamos bien Porque uno no hace algo Que no le gusta O que Que en donde la pasa mal Entonces La verdad que eso está bueno Y entienden también Que en esta época de pandemia No solo Es difícil Sino que es difícil Elevado a la Décima potencia Porque Porque a Facu lo conozco Vía online Yo si hubiera querido Empezar este canal Y buscar a una A un Que se yo Compañero Iba a ser mucho más difícil Incluso Porque No estaríamos tan Pegados las redes Traer a alguien Que estuviera presente También sería complicado Entonces Sería un embole Entonces creo que la pandemia También propició un poco esto Que no solo Se cree este canal Sino que también Muchas personas Creen sus propios canales Y le salga bien Porque la pandemia Nos dijo Bueno Van a tener que adaptarse a esto Es una cachetada Y bueno Al final terminamos No saliendo de esto Que Creo que Ahí ya te dejo Hablar Facu Con tu coso Pero Es Creo que la pandemia Debo decir Fue lo mejor Que me pasó en mi vida Creo que fue lo mejor Que me pasó en mi vida Me parece que eso Eso va a censurarse No, no Porque claramente Es algo personal Pero digo Porque ya es un momento Muy difícil que vive La humanidad En general Muchos de nosotros Hemos perdido gente querida Entonces en definitiva Es un momento difícil En donde Este tipo de espacio ¿No? Linkeándolo con los medios digitales O espacio en donde Lo que nosotros buscamos Es generar comunidad ¿No? Que la gente Sienta el canal Como un lugar En donde resguardarse De su vida cotidiana O sus problemas O sus cosas que tenga Entonces Eso está muy bueno Y sí Importante Porque YouTube En definitiva Lo que brinda Vamos también A hablar un poco bien De YouTube Porque brinda Contenidos de todo tipo Al que le gusta No sé El esquí En Malasia No, en Malasia no O sea Un lugar donde haya nieve Pero digo O cosas No sé Andar en barco En Oceanía Y bueno Y hay un canal Para lo que se te ocurra Y también hay un canal Para el fútbol escocés Entonces ¿Se te ve? ¿Se te ve? Es que estaba yendo Si se me enfoca o no Se me desenfocó gente A ver Ahí enfoca Enfoca Ahí enfocó Ahí estamos Buena mano Te van a leer Esas cosas Viste que leen El futuro en la mano Me van a leer el futuro Después de saber Todo terrible Sí Sí, sí No, siempre te venden El futuro bárbaro Igual No, pero digo Digo que está bueno Esto fomentar Los medios digitales Que en definitiva Todavía están siendo mirados Un poco de reojo Pero que Que son un poco El futuro No A ver Yo he hablado En ámbitos facultativos También tratado el tema Entonces Creo conocer un poco Pero digo Me parece que No vienen a reemplazar Medios tradicionales Sino que Que vienen a complementar Lo que hay Y vienen a Por ejemplo A cubrir cosas Que en medios tradicionales Donde rige Lo económico Y el dinero Y donde lo que no es Rentable No va Entonces Aparece YouTube Y aparecen canales Como nuestro Que tratan de cubrir Ese hueco Y que en definitiva En un futuro Si quieren prosperar Tendrán que ser Por el apoyo De la comunidad Directamente Que es el mejor periodismo En definitiva Esto en ámbito En el que sea Si lo quieren llevar A la política Al arte A la cultura O lo que se le ocurra Siempre Cuando un medio Se financia Por sus propios Suscriptores O los que lo consumen Sus consumidores Es que En definitiva Van a brindar Información de calidad Y van a satisfacer Las necesidades De sus Consumidores Y de sus clientes Mira A ver Debo aclarar Que lo que dije La pandemia Tengo que meterlo En contexto Porque creo que Se fue de mambo Lo que me refería Con la pandemia Es que dentro De todo el mal A veces Empujó a hacer Un proyecto Que tal vez No ibas a hacer O te empujó A hacer algo Que decías Para qué hacerlo No tengo tiempo libre Mejor me dedico a esto Pero ahora que estamos En pandemia Tenemos más tiempo libre Que nunca O sea Estamos todo el día Tirados en la cama ¿Por qué no hacer algo Como esto? Y al final El canal también surge Debido a eso Que yo decía Che Me aburre la pandemia Me aburre estar todo el rato Al pedo Entonces dije Bueno Voy a crear algo Y al final Termino surgiendo este canal Si no hubiera pandemia Tal vez no existiría este canal Y no existirían un montón De canales Que se crearon en la pandemia Y a pesar de todo La aclaración Y a pesar de todo Lo malo de la pandemia Hay cosas buenas Te permitió hacer cosas Que tal vez no hubieras hecho Te permitió Conocer a gente Por redes sociales Que tal vez en tu vida Sin pandemia Nunca hubieras conocido Cosas así A pesar de todo Lo malo Ya digo O sea Lo malo Opaca a veces A lo bueno Pero Está bien bueno Recalcarlo Que es pasar cosas buenas Aparte que Se empieza a generar Una comunidad O hay gente Del otro lado Porque Porque también Está en la casa O trabaja de la casa Y tiene más tiempo libre O lo que sea Y que en definitiva O estudia de la casa Pero digo Que están en la casa Y necesitan Contenido Para informarse O para entretenerse ¿No? Si O sea Mientras está haciendo Teletrabajo Tener ahí De costar De fondo A nosotros Que se yo Es un ida y vuelta Digamos O sea Nosotros no estaríamos acá Si no fuera por la comunidad Y bueno Y la comunidad También necesita Alguien que Cumpla nuestro rol O nuestro lugar Exactamente Y bueno No sé cómo cerrarlo Creo que podríamos hablarlo Del futuro Porque ya contamos De periodismo Ya contamos De cómo se ve el canal Ya contamos todo esto Podríamos cerrarlo Hablando de futuro ¿Qué podemos traer A futuro De esto Yo pensando A ver Esto no lo hablamos mucho Realmente no lo hablamos mucho Sino que estamos yendo El día a día Viendo cómo evoluciona esto Pero podemos Que se yo Plantear que en el futuro Cuando lleguemos a los mil Cuando lleguemos a Esperemos que lleguemos a los mil Lleguemos a los dos mil Yo creo que la gente Va a estar a la altura Y aparte Que creo que todavía Hay mucha gente Que no nos conoce Que uno O sea los canales Tienen que Por eso es que a veces Pedimos mucho Porque es lo necesario Pedimos el me gusta La suscripción Porque eso hace que El algoritmo de YouTube Nos recomiende Y lleguemos a gente Que también Le interesa el fútbol escocés Pero que todavía No nos conoce Entonces en definitiva O sea por ejemplo Pongo el caso De la media inglesa Yo me topo con la media inglesa En YouTube Por un video Creo que fue del Millwall Me parece Ah bueno Pero me topo con Claro pero digo Hace Hacía dos años Que estaban subiendo contenido Y yo Y cuando fue Me encantó Lo que hacían Pero me encontré Con ellos dos años De tarde digamos Entonces Esto es un poco Lo que puede estar pasando Y por eso es que pedimos A la gente Que nos recomiende Porque Porque eso nos permite Crecer Y Y avanzar Hacia nuevos proyectos Que Y los nuevos objetivos Exactamente Gente Quería decirles Que a futuro Obviamente Nosotros buscamos crecer Sabemos que es un tema De nicho Que a veces Con tema tan de nicho Es difícil crecer ¿No? Pero 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 sí que Tal vez Motivar a esa gente Que tal vez no conoce El fútbol escocés A que lo mire O que tal vez No hace falta Ni que lo mire Pero que Tal vez se suma al canal Porque le gusta Como hablamos Le gusta las historias Que contamos Y tal vez Le importe cero y nada El fútbol inglés Pero El fútbol inglés El fútbol escocés Pero Inglés no Por favor Inglés no Inglés no Por favor Pero Pero No pero Sí es verdad Eso Que no le gusta verlo Que le hagamos Que busquen Alguien que le haga Compañía Cuando trabajan Entonces Nos ponen un martes Estamos en el programa Y en directo Y un poco Porque nosotros hablamos De ya que hablamos De fútbol Hablamos cubriendo la liga Pero también Charlamos con la comunidad Y en los comentarios Puede ser lindo El del vivo Bueno eso es lindo El directo Que estás tratando Con la gente directamente Y no mediante Los comentarios De un video Exacto Que también lo hacemos Pero es de otra forma ¿No? Y planes a futuro A muy futuro Llegar a crecer Y los mil Obviamente Los mil Es el objetivo Más inmediato posible Planes más a futuro Lograr la autosuficiencia Como proyecto Porque esto lo planteamos Ya también como un medio Como medio de comunicación Que yo como creador Lo planteo Para que a lo largo O sea Si yo no estoy Sobreviva Este Yo no quiero que Si me voy Quede a la deriva Esto No Quiero crear un proyecto Autosuficiente Y lo que Buscamos a medio Largo plazo Es la autosuficiencia Que podamos Trabajar de esto En algún momento En algún futuro Muy largo Muy remoto O sea Y obviamente Esto nos ayudaría En un futuro Muy largo Gente O sea No estamos hablando Dentro de dos meses Poder crear más contenido Para ustedes Y obviamente Darles más Contenido Y de mejor calidad Ahora estamos Haciéndolo como podemos Porque Yo tengo Obviamente Carrera Y la voy a seguir La voy a terminar Pero Yo lo edito Yo estoy haciendo las cosas Y al final Tenemos estos horarios Y tenemos Tal vez Poco contenido En la semana También adecuándonos A nuestros horarios Pero si en algún momento Ojalá Logramos ser autosuficientes Obviamente Buscaríamos las vías Para crear más Y mejor contenido Para ustedes En un futuro Pero hasta ahora Llegar a los 500 A la mitad de año Que yo ni lo pensaba Porque decía Che es un proyecto Muy muy de nicho No lo voy a llegar Llegar a mitad de año Me parece una locura Pero no lo pensaba De verdad No es que Recalcarlo Porque no es que Es la falsa modestia No, no, no Es fútbol escosé Es fútbol escosé Yo que iba a saber Yo que iba a saber Que 500 personas Iban a querer a ver A un boludo En frente de la cámara Diciendo que Derek McKinn se fue Y por esto Y por esto Por esto Se fue Bueno A ver Agradecer Desde ya La media inglesa Que también nos recomendó En el directo Creo que el de la Euro Contra Inglaterra Escocia Inglaterra Agradecerle a Alex Que también Nos recomienda En sus videos Y hace que Que más gente Conozca el canal Y se suscriba Que de hecho Apareció En uno de los directos De la Euro Exacto Y quería mencionarle También a A mi amigo Sudakas Que si no fuera por él Y por haberme puesto Un apodo Propiamente dicho De escocés No hubiera surgido Tal vez este proyecto Y que la verdad Le quiero agradecer mucho Ya le dije Cuando estuve hablando Con él por Discord Che te voy a mencionar Porque vos fuiste También parte de esto Entonces Sí a Alex también A Alex también Que le dijiste A Alex también Que un poco por él En ese directo También un poco bromeamos Pero un poco Pero bastante en serio De que Un poco el canal Se había creado Por vos Consumir sus directos Y sus programas Del Fútbol Manager Indirectamente Indirectamente Se creó Porque yo no conocía Fútbol Manager Lo conocía a Alex Y que empezó a hacer Que hacía tutoriales De Fútbol Manager Y al final Terminó siendo Indirectamente Derivó en el canal Esto Así que Quiero agradecerle A Alex A la media inglesa A Sudakas A todos Sí a Seba A Seba Ungareli También Porque apareció A Seba Ungareli A Seba Ungareli Que nos mandó un video Desde el mismísimo Hampton Park Exacto Y también Y también A Tommy Hay Que aunque Tal vez nos ve Tal vez no nos ve Nos pone me gusta En Twitter Nos pone me gusta Nos retuitea Pero muchas gracias Muchísimas gracias Vamos a tratar Como objetivo Que Tommy Hay Llegue a Alex Exacto A algún video Pero bueno Tenemos muchas ideas Futuro Queremos obviamente Cumplir con los objetivos Que nos vamos planteando Un poco Comparto también Lo que Desde ya Lo que decías De nosotros Tenemos una vida Y de algo hay que comer De algo hay que vivir Entonces nosotros Tratamos de dedicar Lo más El mayor tiempo posible Al proyecto Y que Queremos que Que continúe Con nosotros Y nosotros Desde ya que Yo tengo pensado Tratar de De estar El mayor tiempo posible Y Pablo lo mismo Pero bueno Viste como eso es la vida Que las cosas pueden llegar Y cambiar Pero bueno En definitiva Lo que queremos Que siempre esté presente El expreso escocés No es que estamos Anunciando nada Catastrófico Es decir la realidad Que es la que se imaginan Todos los que nos están viendo Pero bueno Ya tendremos novedades Sobre la autosuficiencia Del proyecto A futuro seguramente Pero bueno En principio eso Y que Que sigan Acompañando el proyecto Y que Que nos acompañen Que nos acompañen Y nos hagan El aguante Que la verdad Que está lindo Lo que estamos generando Y no sé La verdad Que ya Voy por la segunda Lata de cerveza Estoy Más que contento Porque en definitiva Esto es Esto es Para disfrutar Para festejar Encima vos Por momentos No sé Yo te veía Borroso Digo Ya la segunda Lata Y veo así No no Pero era el desenfoque Pero bueno Me suelto Me suelto Como pide Pablo Pero bueno En definitiva eso En definitiva eso Que La cerveza de más No 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 Estoy bárbaro Estoy bárbaro Una latita No 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 afecta Pero bueno Muchas gracias Ya al que Llega hasta este punto El video Y charlando Yo soy el Aberdeen Pablo Edelson Johnston Ya me lo confesó Así que Bueno Pregunta mucho esto Así que Por qué no aclararlo Acá de vuelta El Expreso Derby Así que Algún día va a haber Algún día Estén atentos Va a haber Expreso Derby Jornada 6 Creo que es Estén atentos Tempranito en la mañana Acá en Argentina Así que bueno No prometas nada Igual todavía Bueno En un futuro Pero no En la temporada Hay tres partidos Bueno Si Alguno va a ser Alguno va a ser Alguno va a ser Y yo quiero pedir perdón Porque estuve todo el rato Mirando así Pero es que Varios bichos Me están atacando Y me están incitando A golpearles con el teclado De la de los computadores Así que Yo tengo miedo por tu vida Yo tengo miedo por tu vida Yo también tengo por mi vida Porque tengo miedo De que un bicho De este tamaño Me esté por matar Así que Hace calor ahí Me acabo de percatar Que estás de remera Ah no Acá está Mira 32 grados O sea cambió Con respecto al último video Que grabamos Ahora el calor se fue para allá Y acá hace 4 grados Y tú sabes lo peor Al mediodía Hacían 32 grados Ahora parece que mañana Van a ser como 14 13 grados Imagínate O sea En corrientes Es imposible No enfermarse ¿Qué le pasa al clima En Argentina? ¿Por qué no está feo Y llueve todo el año Como en nuestra querida Glasgow? Ojalá O Edimburgo Gente no se enojen No es Glasgow Porque si es Edimburgo Edimburgo Otro objetivo a futuro ¿No? ¿Por qué no mencionarlo acá? Porque yo me siento acá Como si fuera Estamos acá entre amigos ¿No? Es como una reunión entre amigos Yo estoy tomando una cerveza Entonces yo me siento acá Como en familia ¿No? Pero digo Que en algún momento Lo hemos hablado ¿Por qué no soñar Con un futuro? Ir a ver partidos Hacer un viaje Conocer La bella Escocia Mira Yo antes Hay muchos planes Pero esto es una cosa De a dos ¿Viste? Es como un baile De a dos Yo antes de empezar el canal Ya conocía el tema Turístico escocés No por ir Sino porque me gusta Ver mucho Las fotos Los videos Todos A las 3 de la mañana Cuando ya no sabéis más que ver Si ver a un perrito Bailando con música de fondo O mirar eso El país El país con más castillos Del mundo Exactamente Yo mirá Un momento dije Che acá tengo que ir a vivir Porque es que es hermoso No hay más Pero obviamente Irse a vivir Con un medio Que no es autosuficiente Es imposible ¿Con qué plata? Con qué plata también Es imposible Pero bueno Digo ir a ver Alguna vez a cubrir O algo Tenemos muchas Para no Para no Largar Ni tampoco Develar ninguna de las ideas Pero Pero hay muchas ideas Que tenemos Para el canal Pero bueno Es un poco lo que decía recién Si nos acompañan Seguramente las cumpliremos Y si el proyecto Por ahí No lo No lo permite Por así decirlo Por ahí no se cumplirán Pero bueno Eso dependerá un poco De ustedes Más que nada Pero bueno La verdad que Hoy es un día De alegría De festejar Porque es increíble La verdad Lo que estamos Consiguiendo Con estos 500 Ya 520 largos De suscriptores Porque al día de hoy Es esa la cantidad Exacto Así que Quisimos esperar un poquito Para estar seguro Si obvio Mi sueño Las 7 7 6 Por ahí Póngale Creo que son las 7 Pero viste Que va a ir cambiando Pero igual Eso siempre lo anunciamos Por redes Pero digo Que estén atentos A los martes Los muchachos De Charlie Y por ahora Los videos De los viernes Que es un poco El calendario Del expreso De cada semana Pero bueno Obviamente al futuro Si el proyecto crece Y podemos dedicarle Más tiempo Y sea autosuficiente Se harían más videos Pero bueno Son cosas que van de la mano Con el proyecto Y como va evolucionando Así que bueno No sé qué más querés Decir Pero creo que hemos hablado De todo Creo que No había guión O sea Esto salió nomás Esto salió porque salió Esa es la verdad Hay que aclarar una hora Pero creo que abarcamos Todo lo que podamos abarcar Y bueno Muchas gracias también Obviamente A la señora Carla Que bueno Me apoya Que es mi novia Y me apoya en esto A pesar de que No sé A mí me da vergüenza Yo soy un tipo Que le da mucha vergüenza A este tipo de cosas Me da mucha vergüenza Abrirme a este tipo de cosas Pero bueno Me apoya Y le agradezco demasiado O sea Acaba de suscribirse al canal Imagínate Así que muchas gracias Y bueno Tuve la suerte Que me apoyen esto Y no sé Si quiere agradecer también A alguien de tu familia A mi mamá A mi papá A mi hermana Tengo asesoramiento técnico Tengo de todo Que están acá apoyando Que a mi familia En general Tengo un montón de familiares Que O amigos Que miran los videos Que hacen el aguante Así que bueno Muchas gracias para ellos También Bueno yo porque también Soy un vergonzoso Y no me gusta decirlo Pero bueno Muchas gracias A tu familia A tu familia Y obviamente Muchas gracias A Carla Que es mi novia Que bueno Está apoyando Esta pavada Que estoy haciendo A las tres A las no sé Que ahora ella Y bueno Muchas gracias a todos Y bueno Ahora si Continuamos Y bueno Y quiero decirle a la gente Muchas gracias a todos Ya les digo No sabemos a donde Nos van a llevar Los derroteros Pero el camino Se disfruta Y yo lo estoy disfrutando Bastante Y no pensaba Que el proyecto Que creé un día En mi pieza Hablando con gente Sobre Fubre Escosés Iba a terminar así Conociendo a Facu Y terminando Con gente Con 500 suscriptores Creo que es el proyecto Que hasta ahora Mejor me funciona Y esperemos que siga funcionando Espero que les haya gustado Esto No sé cómo la pasaste Facu Bárbaro Bárbaro La verdad que Es como decía Acá entre amigos Charlando Tomando una cerveza Y hablando del proyecto Que más se puede pedir Pero bueno Eso Que bueno Si quieren Dejen su me gusta Su suscripción Si les gustó Toda la charla La verdad que Unos genios Los que lo vean Todos Van a estar actualizados De todo Obviamente De todo lo del canal Es un poco El que lo vea Todo va a saber Absolutamente Todo el canal Nos hemos abierto De la comunidad Quizás Más de lo que debíamos O no sé Eso lo valoran ellos Pero no Creo que son todas cosas Que está bueno Que las sepan Porque Porque es una comunidad Nosotros Nosotros manejamos Con transparencia Siempre consultamos Preguntamos Que les gusta Que no En definitiva Lo hacemos por ellos Y para ellos Así que Bueno Nada Agradecer Solamente Para agradecer Este video Y que nos veamos Nos vemos pronto Porque ya Hay que hacerlo Muchacho de Charly Hay que hacer El video De los videos El video de viernes Así que bueno Esto igual Creo que seguramente Salga después De un muchacho de Charly Pero bueno Ya tiene el panorama De todo Así que nada Muchas gracias Muchas gracias Por estar Y por acompañar Todos los días Exactamente Y vamos a despedir De la forma clásica De la que se hizo Un sello De la nada Porque no sé Ni cómo surgió Pero bueno No sé ni cuál Fue el primer video Que pasó eso Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos En un próximo directo Y Bueno directo no Video Y Video Chao Chau 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 Chau